Buenos días y bienvenidos al programa de radio son CRIE, un programa realizado por alumnos de la provincia de Ávila que vienen a visitar el Centro Rural de Innovación Educativa CRIE Natura Ávila. Esta semana contamos con la presencia de los chicos y chicas del colegio Gran Duque de Alba de Piedra Itá y el colegio Zeyb el Zaire de Burgundy. En el programa de hoy compartiremos experiencias con nuestro invitado en la sección de entrevistas Mi CRIE es el tuyo. Aprenderemos cosas sorprendentes de nuestros pueblos en Soy Mi Pueblo. Estaremos puntualmente informados con nuestras CRIE News. Participaremos en el concurso en Pollones y muchas, muchas cosas más. ¿Queréis descubrirlas? ¡Comenzamos! Hoy queremos dar la bienvenida al programa a Santiago Rodríguez Sánchez. Santiago nació en 1957 en la localidad Zabulense de Navarredondilla. Estudió Ciencias Químicas por la Universidad de Salamanca hasta 1979. Un año más tarde ingresó en el cuerpo de profesores de escuelas de maestría industrial por la especialidad de física y química, obteniendo su plaza en el industrio politécnico de formación profesional de Ávila. A partir de aquí, Santiago ha desarrollado su labor docente por diferentes puestos de trabajo. Ha sido jefe de estudios, director, tutor y jefe del Departamento de Ciencias. También ha trabajado como profesor de apoyo en el CIE de Ávila. Posteriormente, llegó a la Dirección Provincial de Educación de Ávila, donde ha desempeñado los puestos de coordinación de nuevas tecnologías. Inspector y jefe de área de inspección, hasta que el año 2012 fue nombrado director provincial de educación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues, Aitor, muchas gracias por esa presentación tan espectacular que has hecho. Creo que habéis hecho, no sé si entre todos, un trabajo de investigación increíble sobre mi vida. Yo creo que habéis hecho algunas cosas que casi ni me sabía yo, seguro. En fin, entonces, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros, que, a fin de cuentas, bueno, pues, sois alumnos de dos centros de aquí de la provincia, lejanos, ¿no? El Zaire y Gran Duque de Alba, de Piedraíta y de Burgondo. Los dos de Sierra, a la postre, pero con características diferentes y que seguro que esta estancia os está siendo muy útil para conoceros unos a otros y a tener amigos nuevos, por más de ver las cosas diferentes. En fin, espero que la aprovechéis muy bien. Y yo, por mi parte, pues, encantado de hablar con vosotros y de que me preguntéis lo que os parezca. Si me pongo nervioso también me perdonáis, ¿eh? Que sí que me pongo, de verdad. Hola, soy África. ¿En qué consiste tu trabajo actual? Bueno, es una pregunta quizá complicada. Vamos a ver, yo diría que mi trabajo consiste en coordinar a las personas que están en la Dirección Provincial de Educación y las acciones que la Dirección Provincial de Educación tiene que hacer para que los colegios y de toda la provincia, pues, puedan dar la mejor educación. Es decir, tengan los medios suficientes, cuando digo medios, sean, por ejemplo, pues, haya los profesores que tengan que estar, cómo se organizan, tengan equipamiento, tengan calefacción, tengan… Y, en fin, todos los problemas que puedan surgir ahí, pues, preocuparnos por ellos, sobre todo, preocuparnos y facilitárselo. Para eso, pues, a veces tenemos que hablar con los ayuntamientos, a veces tenemos que hablar con otras personas, pedir a la consejería… En fin, es todo de coordinación en ese sentido. Y luego, bueno, aparte, aunque es un poco más oscuro, pues, nos ocupamos en la Dirección Provincial también, y digo en la Dirección Provincial, y no yo, pues, ya digo, yo soy el coordinador, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo no lo hago todo, ¿no? Pues, de ver, pues, eso que haya profesorado, si se tiene que trasladar, cuáles… En fin, todo lo que rodea a los colegios de infantil, de primaria, de secundaria, de conservatorio, de escuela de artes, etcétera, en la provincia, pues, procurar que tengan todos los medios para que los profesores puedan, del mejor modo posible, pues, dar las clases. Soy Ana Luisa. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Bueno, yo, en general, lo que me gusta, no sé si de mi trabajo o de mi vida, es tratar de ayudar a la gente. Mi trabajo, bueno, ahora es del Director Provincial. Yo empecé de profesor, de algún modo, luego inspector, en fin, etcétera, pero, en realidad, lo que me gusta es tratar de ayudar a la gente. Entonces, cuando en el trabajo tengo que… hay una necesidad, algo que se me pide, y lo puedo resolver o lo podemos ayudar a que se resuelva, pues, estoy encantado con ello y me siento muy bien. Eso es lo que me gusta. Lo demás, pues, es un trabajo. Quiero decir que no es que esté especialmente ilusionado por decir que soy el Director Provincial. Me gustaba mucho más, probablemente, estar en… dar clase y estar con alumnos. Es mucho más gratificante. Lo que pasa es que, bueno, la vida te va guiando y, en ese momento, pues, estoy aquí. Pero lo que me gusta realmente es eso, es poder ayudar y, no sé, pues, desde una familia que a veces dice, a ver si me pueden poner una parada de transporte en tal sitio. Una vez se puede y otra no, pero si puedes, haces todo lo posible para que, efectivamente, se le ponga. Por ejemplo, te sientes bien en ese sentido. Hola, soy Alex. Tenemos entendido que eres de Navarra y Dondilla. ¿Qué es lo que más te gusta de tu pueblo? Vamos a ver. Yo soy… Sí, nací en Navarra y Dondilla, efectivamente. Realmente, en Navarra y Dondilla, de continuo, he vivido poco. Quiero decir que mis padres ya no vivían en Navarra y Dondilla, pero, bueno, he ido… Todos los veranos voy, las vacaciones y tal. Entonces, sí que le siento como mi pueblo, efectivamente. Y, bueno, ¿qué me gusta de mi pueblo? Pues, así físicamente me gusta mucho el paisaje. Me encanta. El estar en mi pueblo, ver alrededor es Nava Redondilla. Una Nava redonda, que está rodeada de montañas por todas partes, de la Sierra de Gredos. Y la verdad es que ver así, a lo lejos, el paisaje que ves me tranquiliza mucho, es muy gratificante. Entonces, me encanta, me encanta. Y luego, pues, solo me encanta a mi pueblo, pues, que allí eran mis abuelos, tengo familia, he ido en los veranos, he disfrutado mucho en los veranos con ellos. Entonces, tengo muchas anécdotas, eso es lo que más me encanta. Pero también, aunque no sé si lo habéis investigado, yo he vivido siete años en Ollocasero, que algunos lo conocerán, por lo menos los de Burgondo. Y, bueno, pues, también lo considero un poco mi pueblo. Sierra también. Y, bueno, pues, quiero dejar constancia también de ello. ¿De acuerdo? Hola, soy Borja. Sabemos que eres químico. ¿Alguna vez trabajas en un laboratorio, te has explotado un experimento? Bueno, pues, bueno, soy profesor de física y química, estudié ciencias químicas. Efectivamente, como químico de una empresa no he llegado a trabajar. No he llegado a trabajar. Entonces, en un laboratorio he estado, pues, cuando estaba estudiando ciencias químicas, las prácticas que hacíamos allí, y en un laboratorio he estado, pues, en las prácticas con alumnos, ya en el instituto. Entonces, ahí, bueno, hombre, son prácticas controladas. Quiero decir que no nos jugamos que haya. Tampoco, normalmente, la química es que tenga que explotar. Alguna vez hemos hecho alguna cosilla, alguna cosilla que parece espectacular, pero, bueno, que es poca cosa, ¿no? Entonces, así por sorpresa yo diría que no. Yo diría que no. Hola, soy Aitana. ¿Por cuántos destinos has pasado a lo largo de tu vida profesional? Bueno, pues, a ver, yo siempre he estado, como ya de algún modo os he dicho, he estado en educación. Es decir, yo acabé ciencias químicas, tuve, supongo, la suerte de aprobar unas oposiciones de profesor de física y química enseguida, y me dieron Ávila. Además, yo era de Ávila, vivía en Ávila, y me dieron aquí, el politécnico de Ávila, lo que es ahora, el vasco de la zarza. Entonces, a partir de ahí, pues he ido a pasarnos por diferentes destinos dentro de la educación siempre. Estuve de profesor, de jefe de estudios del instituto, de director del instituto, estuve de asesor en el centro de formación de profesorado, del centro de profesores de aquí de Ávila. Después estuve de coordinador de nuevas tecnologías, una figura que lo que hacía era ayudar en los tiempos en los que no había ordenadores casi en los colegios a que en los colegios empezasen a utilizar ordenadores. Estaban llegando ordenadores. Después estuve, entré en la inspección de educación, estuve de inspector de educación, de inspector jefe de educación, que he estado 15 años, y luego en un momento determinado me dijeron que a ver si me parecía bien que me nombrara en director provincial y esto es de director provincial. O sea, que de esos los que sean. Vale. Hola, soy Alejandra. ¿Hay algún lugar o alumno especial que recuerdes con más emoción en todos estos años? ¿Algún lugar o alumno? ¿Algún lugar o alumno? Bueno, pues yo diría que sí. Recuerdo un alumno con el que no tenía ninguna relación cuando yo estaba, recién empezado de profesor, estaba de jefe de estudios en el Instituto Politécnico entonces, ahora Vasco de la Zara, pero entonces era el Instituto Politécnico que solo daba formación profesional. Y recuerdo un alumno que comenzó allí los estudios, que venía, pues digamos, como desahuciado, como que no iba a sacar nada porque en primaria había estado muy mal y la verdad es que se preocupaba mucho y fue una satisfacción muy grande, muy grande, muy grande, porque se sacó lo que era entonces FP1, lo que sería un título de grado medio y luego el superior. Y bueno, pues era un alumno porque nadie… Entonces, bueno, él se preocupaba, nos preocupamos mucho en el Instituto por él y salió adelante. Y siempre yo y mis compañeros de entonces en el Instituto nos acordamos de ese alumno. Os acordáis de… Me voy a decir nombre porque, en fin, es relativamente conocido en Ávila, además. Hola, soy Asier. ¿Qué función crees que tienen los padres en nuestra educación? Hombre, los padres son los primeros que se preocupan por vosotros. Evidentemente son los que os cuidan, los que cuidan a sus hijos y, por tanto, son los primeros responsables e interesados por la educación vuestra. Eso está claro y yo creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál debe de ser su función? Bueno, pues su función primero es orientaros, dirigiros y, sobre todo, colaborar con vuestro centro docente. Es decir, vigilando. También ellos tienen que ser los garantes de que vosotros tengáis una buena educación y si el centro docente tal no cumple o ven cosas que son raras, pues tienen que decírselo y tienen que aportar, y tienen que aportar. Pero debe de ser siempre desde la idea de colaboración, de que tienen que ir en conjuntos el centro docente y los padres, ponerse de acuerdo. Y, sobre todo, también confiar en los profesores, que casi siempre son los que quieren, digamos, son los que saben cómo deben de hacer la educación y cómo sois, pero deben de conocerlos a través de vuestros padres y vuestros padres tienen que hacer un seguimiento de esa educación. Hola, soy Andrea. ¿Consideráis que hay buena calidad educativa en las aulas de Ávila y Provincia? Sí, claro. Considero que hay buena calidad educativa. Yo considero que, en general, en general, la práctica totalidad de los profesores que tenemos en Ávila y la provincia son profesores muy implicados, que se preocupan mucho por las actividades que tienen que hacer los alumnos, por hacerles el seguimiento, cómo van y se esfuerzan porque aprendáis mucho, porque la educación vaya. Entonces, considero que sí. Somos, además, una zona preocupada por la educación, tanto los profesores como las familias, como vuestros padres, y que consideramos de verdad que la educación es importante. Cuando uno considera que algo es importante, se esfuerza porque salga bien. Por lo tanto, no sale bien. Entonces, sí considero claramente que tenemos buena calidad. Hola, soy Alonso. ¿Qué le dirías a un adolescente que está pensando en dejar los estudios en cuarto de la ESO? Uf, pues muy difícil. ¿Qué le diría a un adolescente? El problema es que es un adolescente de cuarto de la ESO, es decir, 16 años. Bueno, ¿qué le diría? Pues de entrada le diría que no es una buena idea. Que no es una buena idea. Claro, había que saber la situación real de por qué quiere o no quiere dejar los estudios al acabar cuarto de la ESO. Pero le trataría de convencer o le trataría de explicar que la formación es importantísima. La formación como persona, la formación no tanto saber a lo mejor una cosa muy concreta, pero la formación es fundamental para relacionarte con otros compañeros, con otras personas, para no sentirte ninguneado, para que tú sepas capaz de discernir, de distinguir lo que es bueno o lo que es malo. Y, sobre todo, si tienes una formación técnica, te va a permitir, además, encontrar un mejor trabajo, poder cambiar, relacionarte en general con la sociedad e integrarte mucho mejor. Cuanto menos formación tenga uno, digamos, menos posibilidades tiene después de desarrollar su vida, tanto laboralmente como incluso su libertad. Cuanto uno tengamos más criterio para decidir, más libres vamos a ser. Entonces, es importantísimo continuar. Nos estamos limitando nuestras posibilidades después, cuanto menos estudios tengamos. Entonces, hay que intentarlo. Seguir. Hola, soy Ángel. ¿Crees que algún día dejaremos de lado los libros y los cuadernos para trabajar en aulas con ordenadores? Pues, Ángel, supongo que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. De hecho, vosotros cada vez utilizáis menos libros y utilizáis más los ordenadores. Bueno, el cambio… Pero es una cosa que no va a ser de la noche a la mañana. Es decir, no va a llegar alguien y va a decir, ahora ya no se pueden utilizar libros, hay que utilizar ordenadores o hay que utilizar… Pues, no, sino que se irán abandonando poco a poco en la medida en que el uso de otros medios nos permita hacer la tarea mejor, más rápida. Ahora, no sé, os voy a dar un ejemplo. A que a casi nadie de vosotros se os le ocurre ahora mandar una carta a un amigo que tengáis lejos o en otro pueblo, ahora cuando os separéis los de Burgondo, pues casi seguro que no escribís una carta en papel. Os llamáis por teléfono, os mandáis un WhatsApp, os mandáis un correo electrónico. Nadie ha dicho, no se pueden escribir cartas, pero sin embargo no nos son útiles. Y por lo tanto, utilizamos los medios que hay. Pues con todos los medios digitales, los ordenadores, nos va a ir ocurriendo lo mismo. Yo recuerdo cuando era más joven, estaba estudiando, cuando teníamos que hacer un trabajo, teníamos que coger unos tochos, unas enciclopedias, que era la Larus, no sé si alguno la habréis oído, Salvata, bueno, que eran impresionantes. Diez, veinte, treinta tomos, tomos de libros, y a buscar allí cosas para poder hacer un trabajo. A que vosotros no hacéis nada de eso. ¿Qué hacéis? Vais a Internet, no sé cómo. Estáis cambiando libros por ordenadores, pero a medida que lo necesitáis, llegará un momento que ni siquiera los libros de texto, por supuesto. O sea, estoy convencido que sí, pero irá progresivamente, cada vez más rápido. Eso sí, cada vez más rápido. Mira, como anécdota os diré, en el año 90, no hace tanto, que son 28 años, ¿no?, 29, prácticamente no había ni correo electrónico, ni casi Internet. O sea, era, y os lo digo, ya lo he dicho, era coordinador de nuevas tecnologías, por lo tanto, éramos casi de los que estaban más al frente de eso, además, en el centro de profesores, para que en las escuelas empezase a funcionar eso, pero nadie utilizaba correo electrónico. Pero es que no se conocía. Ni Internet era una cosa, no estaba, no había eso de redes, no había. En las escuelas llegaban cuatro o cinco ordenadores sueltos, que no estaban conectados, ni a la red, ni a nada por el estilo. Y solo hace veintitantos años, muy poquito. Hoy, a vosotros os resulta impensable porque no habéis conocido otra cosa. Pues así va cambiando la sociedad. Entonces, aquí os va a pasar lo mismo. Cuando menos lo esperemos, han desaparecido los libros, porque hay libros digitales, etc. Hola, soy Adrián. Cuando eras un niño como nosotros, ¿qué era lo que más te gustaba hacer? O sea, que vosotros estáis en sexto de primaria. Es decir, doce años. Pues, hombre, me gustaba jugar. ¿Qué vamos a hacer? Salir. Yo vivía allá en Ávila, entonces había pocos coches. Me encantaba bajar a la calle y jugar al fútbol, que se podía jugar al fútbol en la calle, con los amigos de aquí, en unos terrenos, unos patios que había allí cercanos de mi casa. Pues jugábamos allí a todo, al fútbol, a las casetas, de todo. Y cuando iba al pueblo, a la redondilla, pues bueno, pues montábamos en bici. Mucho, aquí no podíamos. Y nos íbamos al río a cazar renacuajos y cosas de esas. Y nos lo pasábamos muy bien. Hola, mi nombre es Andrea Bujanila. ¿Qué opinas de CRIE Naturávila? ¿Qué opino de CRIE Naturávila? Pues, pues que es un invento. Vamos a ver, me explico. Creo que este tipo de centros, el CRIE, que es un centro docente particular, especial, diferente de lo que son vuestras escuelas, pues aporta mucho al sistema educativo. Permite, pues esto que hacéis vosotros. O sea, que alumnos, niños de zonas rurales, donde, por desgracia, sois pocos, tenéis pocos compañeros iguales. A veces las escuelas son pequeñas y les faltan medios, cada vez menos. Ahora en todos tenéis ordenadores, pero cuando empieza el CRIE, no había ordenadores, como os he dicho, en casi ninguna, pero aquí sí se puso una ola de ordenadores. Pues entonces lo que permite es que todas estas escuelas rurales, todos los alumnos de estas zonas, puedan venir aquí a hacer actividades que les resulta muy difícil que las puedan hacer en sus escuelas. Pero además de eso permite, y eso es muy, muy, muy importante, que os conozcáis unos a otros, que os juntáis 50 niños simultáneamente aquí en el CRIE y que, por lo tanto, conozcáis las costumbres de ellos, hagáis amigos, os relacionáis, porque en la sociedad en la que estamos es muy importante saber relacionarse con los demás, saber cómo comportarse, saber respetar lo que los otros dicen. Y eso solo se aprende si uno se relaciona habitualmente con otras personas y tiene que, bueno, pues una vez herceder, otra ayudar, etc. Entonces, me parece que es, como he dicho, un invento. Me parece una muy buena iniciativa la existencia de los CRIES. Y, hombre, luego ya el CRIE concreto de Naturávila, donde estáis, pues yo pienso que tenemos la suerte de estar en unas grandes instalaciones, que en su momento la Diputación nos ofreció la posibilidad de estar aquí, de estar aquí cuando esto lo hicieron y se aprovechó. Y entonces yo creo que estamos en un sitio privilegiado por el entorno, porque vais, porque estáis aquí en el, pues prácticamente en el campo, pero con todas las ventajas que tenemos de estar aquí tranquilos, libres y yo creo que espero que estéis muy a gusto. Me parece que me gustan mucho las instalaciones que tenemos. Santiago, muchas gracias por venir al CRIE y participar en nuestro programa. Nos ha encantado conocerte. Nada, las gracias debo daros las yo a vosotros, porque para mí ha sido una satisfacción muy grande estar con vosotros, conoceros. Veo que estáis aprendiendo mucho, porque habéis hecho las preguntas, además, muy bien, algunas complicadas. Entonces, espero que lo estéis pasando todo muy bien y que nos volvamos a ver otra vez aquí. Y por supuesto, yo estoy encantado de venir aquí y compartir con vosotros todo el tiempo que se hace eso. Muchas gracias. A continuación, unos segundos de publicidad y volvemos con más sorpresas. Así que, ¡Song CRIE, que la vida es maravillosa! Buenos días, hoy os informamos que han abierto una ludoteca para niños. ¿Estáis cansados y vais a la compra? Dejad a vuestros niños y niñas en la Oralandia. Se lo pasarán muy bien. 1,25 la entrada. Con tu colchón bullet te sentirás en las nubes. Converse, tus zapatillas amigas, siempre te acompañarán y charlarán contigo. A veces también cantan. Son un chollo y molan un montón. Son las zapatillas del campeón. Hoy, 12 de noviembre, se celebra en todo el planeta el Día contra la Obesidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Es más, se estima que desde 1975 esta enfermedad se ha triplicado, afectando cada día más a niños y adolescentes. La única manera de prevenir la obesidad es comer cada día de forma sana y equilibrada. Además, es fundamental completar esto llevando una tina de ejercicio. Nuestro saludo de hoy va dedicado a todas esas personas que se han propuesto a cambiar su estilo de vida y mejorar su salud. ¡Qué bonitos son los pueblos de Ávila, ¿verdad? Desde el Tietar hasta la Moraña, pasando por el Valle Amblés, el Arbeche, Gredos... Todos con su particular encanto y rodeados de gente guay. ¿No te dan ganas de ir a visitarlos? Pues coge la maleta de la imaginación, porque vamos a hacer un viaje a través de las ondas. Empieza nuestra sección. Soy mi pueblo. En el programa de hoy vamos a visitar Burgondo y Piedraíta. ¡Atentos! Burgondo es un pueblo situado en la provincia de Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Está situada en el Valle del Alberche, entre la Sierra de Gredos. Lo más antiguo de Burgondo es nuestro Colegio El Zahí, aunque ahora se encuentra reformado y adaptado a la actualidad. Lo más moderno de Burgondo es la Tienda de los Chinos. Cerca de la plaza principal del pueblo, que la han abierto hace unos meses. Sitio mágico de Piedraíta. Nuestro colegio es un sitio mágico y lleno de leyendas e historias. El edificio es un antiguo palacio construido a mediados del siglo XVIII, sobre las ruinas de un castillo. Su promotor fue don Fernando de Asilva y Álvarez de Toledo, decimotercer duque de Alba. Es de estilo neoclásico, construido en granito entre 1755 y 1766. Costó 40 millones de reales en su época y por él pasaron personajes como Francisco de Goya, pintor, o Gaspar Melchor de Jovellanos, escritor. En el siglo XX, sobre los años 30, el ayuntamiento compró el edificio por 70.000 pesetas, entre 400 y 500 euros. Uno de los edificios más antiguos de Piedraíta es la iglesia de Santa María la Mayor del siglo XIII, o de Nuestra Señora de la Asunción, junto con la Ermita de la Vega. La iglesia fue edificada sobre el castillo de Doña Berenguela y tiene una mezcla de estilos gótico o isabelino-renacentista en la Ermita, templo dedicado a la diosa Cibeles. Aparecieron restos visigodos y de un mosaico romano. Lo más moderno son las obras de iluminación en el palacio y en el parque contiguo y recuperación de las fuentes del propio parque con sus surtidores. Con tanto viaje por la provincia de Ávila me han entrado un poco de hambre. ¿Qué hay de comer hoy en el CRI, eh? Para comer cocido completo y fruta. Para merendar bocata de crema de chocolate. Y para cenar crema de calabacín, un trocito de pizza y un postre lácteo. ¡Mmm, qué rico! ¿Desengrasamos este delicioso menú con unos cuantos chistes? ¡Por mí, perfecto! Eran dos señores y uno le dice al otro, Anselmo a muerte de cataratas. En el que estaban operando no le tiraron de una. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué está hablando con esas patillas? ¿Por qué por mi cabeza? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿cómo se dice nariz en inglés? No sé, tú tampoco lo sabes, pues no lo sabe nadie. ¡Ja, ja, ja! Comienza. ¿Pero qué me estás contando? Un espacio donde descubrirás curiosidades del mundo que te dejarán con la boca abierta. Escucha, escucha. La palabra karaoke significa sin orquesta en japonés. ¡Huara! Si medimos todos los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, medirían 97.000 kilómetros. Podríamos dar 2,5 veces la vuelta al mundo. ¡Wow! Es imposible estornudar con los ojos abiertos. ¿Pero qué me estás contando? ¡Oh! ¡Oh! Ahora te propongo un reto. Prueba a contar un cuento de menos de 20 segundos. Te aseguro que no es fácil, pero nosotros lo hemos conseguido. Escucha con anteción los cuentos express de esta semana. Date prisa que se termina. El patito feo. Eras una vez un patito que era distinto a los demás, por lo que todos sus hermanos se burlaban de él. Un día decidió escaparse de su casa. Y encontró algunos cirmes. Todos ellos eran muy amigables. Cuando vio su propia cara, reflejada en el agua, inmediatamente se dio cuenta que eran iguales que él. Ahora todo era mucho mejor. La rosa blanca. En un jardín de matorrales entre las malas hierbas apareció de entre la nada una rosa blanca. Era bonita, blanca como la nieve y tenía pétalos de terciopelo. Como ella, no podía verse. Empezó a marchitarse sin saber que todo el mundo a su alrededor la adoraban. Un día, una niña pasó por su lado y la arrancó para meterla en un vaso de agua y así poder adorar su belleza. Al meterla en un jarón, empezó a brillar eternamente. Estamos llegando a la última parte del programa dedicado al concurso El Pollonis. Vete repasando los últimos temas, porque en unos instantes te ponemos a prueba. Pero antes, es tiempo de noticias. Adelante, CRIE News. El pasado fin de semana se produjo un corte de luz en el pueblo de Arevalillo y sus alrededores debido a la rotura de uno de los cables de alta tensión en un poste que ocasionó un apagón generalizado. Los habitantes de la zona debieron recuperar antiguas formas de iluminación y las velas y los candiles volvieron a ser de utilidad en las casas, en el bar, etc. Fue muy curioso ver a los ancianos echar la partida a la luz de las velas con total naturalidad mientras televisores, frigoríficos y demás electrodomésticos se tomaban un descanso. El miércoles día 18 de septiembre, los Gypsy Kings visitaron Burgondo para grabar un impresionante programa en nuestro pueblo. Por la tarde, hicieron una actuación en la Plaza del Pueblo. Nos hicimos muchas fotos con ellos y nos firmaron autógrafos. ¡Viva los Gypsy Kings! Hoy en el TIE va a haber temperaturas máximas de 10 grados y mínimas de un grado. A partir de las 6 hay posibilidades de que llueva. Cuidado, no te mojes. Como ya adelantábamos, entramos en la recta final del programa con el concurso Empollones. Un concurso de preguntas y respuestas relacionadas con todas las áreas que estudiamos en el cole. Educación física, lengua, ciencias, matemáticas, música, inglés, etc. Las preguntas son de dos tipos. Unas pasapalabras, de este modo, damos con pista la primera letra de la palabra que buscamos y, seguidamente, su definición. Y otro tipo test, es decir, hacemos una pregunta dando tres opciones a elegir. Los participantes de esta semana están divididos en dos equipos, compuestos por alumnos de los colegios que visitan el CRI esta semana. De este modo, a mi derecha está el equipo de Piedraíta, representado por Elías. A mi izquierda está el equipo de Burgonde, representado por Jimena. Las preguntas han sido elaboradas por ellos mismos, con ayuda de sus tutores. Muchas gracias por vuestra colaboración. Primero, se harán todas las preguntas de pasapalabra y, posteriormente, la tipo test. Comenzarán preguntando el equipo de Piedraíta. Ya sabéis, chicos, el equipo que tenga más preguntas acertadas ganará y recibirá el pin del CRI. Además, os haremos una foto de ganadores, que quedará en la historia del CRI, para siempre. Por supuesto, te animo a que participes desde casa. Será divertido. Pues, ¿estáis preparados? Más en la concentración. Empieza la ronda de preguntas. Contiene la K, capital de China. Hong Kong. Con la A, palabra cuya última sílaba es tónica. Aguda. Correcto. Con la B, diccionario en que se traducen las palabras a otro idioma. Bilingüe. Bilingüe. Correcto. ¿Cuál es el problema que tenía Beethoven? A, era sordo. B, era mudo. C, era ciego. A. Correcto. Claudia vende desayunos en el mercado Olaya. Para preparar dos tortillas de patata, utiliza una docena de huevos. ¿Cuántos huevos necesitará para hacer cinco tortillas? A, 155 huevos. B, 15 huevos. C, 20 huevos. D, 40 huevos. C. Correcto. En educación física, ¿qué es el calentamiento? A, lo que haces para comer. B, lo que haces antes y después de hacer deporte. C, lo que haces para dormir. B. Correcto. Ahora pregunto al equipo de Burgondo. Con la M, se obtiene multiplicar un número por 0, 1, 2, 3. Múltiplo. Correcto. Con la H, capa formada por todas las aguas del mundo. Hidrografía. Incorrecto. O. Con la O, ¿cuál es el continente más pequeño del mundo? Oceanía. Correcto. ¿Cuánto se tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma? A, 365 días. B, 24 horas. C, 28 días. La B. Correcto. ¿Qué tipo de palabras indican una cualidad de los sustantivos? A, verbos. B, adjetivos. C, determinantes. La B. Correcto. ¿Qué cordillera separa Francia de España? A, sistemas véticos. B, montes rurales. C, pirineos. La C. Correcto. Chicos, la ronda de preguntas ha terminado. Vamos a hacer el reencuentro final. El equipo de Burgondo del Colegio El Zaire ha acertado 5 preguntas. El equipo de Piedraita del Colegio Gran Duque de Alba ha acertado 5 preguntas. Por lo tanto, los ganadores del concurso en Poñones de esta semana son los dos equipos. Un aplauso muy fuerte para ellos. Muchas gracias a todos por participar. Nuestro tiempo se acaba y solo podemos darte las gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas podido sentir la ilusión con la que hemos hecho el programa. Recuerda que podrías escucharnos en el canal de YouTube del CRIE. Y no olvides ser feliz. Así que, ¡son CRIE! Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.